Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad de Véndelo. Estamos conociendo historias de vida, historias de emprendimiento. Y precisamente el turno le corresponde a Juan Esteban Molina Viloria y su tienda Tu Reloj, Tu Estilo. Aquí en la ciudad de Medellín y nos conectamos también gracias a la tecnología con Juan Esteban. Juan Esteban, bienvenido a Historias Véndelo. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Juan Esteban, conociendo estas historias de emprendedores como el caso suyo, donde todo lo que es el mundo de los accesorios, de las gafas, de los relojes, de las lociones, la perfumería y demás, sí que tiene bastante acogida. Pero qué rico conocer a Juan Esteban. ¿Quién es Juan Esteban? ¿Quién es este muchacho, este joven que decide ser un vendedor a través del comercio electrónico? Sí, Alex, mira, Juan Esteban, para contarles un poquito sobre mí, una persona pues joven, emprendedora, con muchas ganas de salir adelante, darle, digamos que la facilidad a muchas personas de tener su accesorio a la mano. Bueno, me gusta mucho estudiar, trabajar y soy demasiado emprendedor, como ya te lo he hablado y conversado contigo, Alex. Bueno, Juan Esteban, entre otras, eres administrador financiero, pero también trabajas para una importante empresa en el área comercial de alimentos balanceados. ¿Cómo lograr fusionar la profesión, el empleo, con este tema de ser vendedor, de ser emprendedor? Sí, Alex, yo creo que lo más importante es saber distribuir el tiempo, ¿sí? Muchas veces las personas se limitan, si estudian o trabajan, si trabajan o emprenden, y creo que todo en conjunto se puede lograr. Es 100% posible hacer todo, todo alinearlo, tener prioridad, todo, nada es más importante que otra cosa, simplemente todo lo podemos lograr. Más que todo es el tema del tiempo, saberlo administrar y no perder tiempo. Qué maravilla, qué buen mensaje ese. Hablemos de la tienda como tal. ¿Cómo le llega esa idea a Juan Esteban de empezar a comercializar, digamos que productos y accesorios, digamos que tan apetecidos? Sí, Alex, mira, muchas veces las personas cuando quieren emprender no saben qué vender. Yo lo que recomiendo a todos y todo el que me llega preguntando, quiero emprender, pero no sé qué, es vender algo que le apasione, que le apasiona a mí. De entrada me apasionan demasiado los relojes y, digamos, fue el primer producto del portafolio. Después fui ingresando algo más y también he sacado para tener un portafolio ideal. Y la idea simplemente viene por la necesidad o más bien por el cambio de mentalidad de que no podemos tener nada más un solo ingreso, sino que como mínimo dos y hay todos los que podamos crear. ¡Qué maravilla! Esta es una comunidad bastante grande, nuestra comunidad de Véndelo, y qué bueno llevarles a todos nuestros espectadores este tipo de historias como la suya. ¿Cómo le ha ido como vendedor? ¿A quiénes le vende? ¿A dónde han llegado sus productos a través de Véndelo? Sí, Álex, inicialmente empecé a vender a mis amigos, a los de la universidad, a mi familia, a los amigos del barrio, por el buen servicio, por el buen producto. El voz a voz me hizo llegar a más personas, a familias de las personas que les empecé a vender. Y en esos momentos, pues, las redes sociales, con ayuda de Véndelo, que es mi aliado logístico, me permite llegar a cualquier ciudad de Colombia y tumbar muchas objeciones. Que Véndelo me apoya bastante en eso, el tema de tarjeta de crédito, cobros... cobros, cobros, se me va la palabra. Sí, los cobros, pues, que le hacen hablar en otras ciudades, contraentrega, eso, contraentrega, que nada más tenía, digamos, que ese beneficio en Medellín y con Véndelo lo puede hacer en más de 100 municipios y ciudades principales de Colombia. Juan Esteban, hablando precisamente sobre estas historias de emprendimiento, hablemos de los canales de distribución que tú tienes precisamente en la actualidad. Sí, como te digo, yo llego a las personas a través de Instagram, a través de WhatsApp, y aquí en Medellín, pues, manejamos el tema, pues, de mensajería y el tema logístico a través de Véndelo con coordinadora. Entonces, esa es la manera de yo llegar a mis clientes. Una venta por redes sociales, sea WhatsApp o sea Instagram, que son mis fuertes en el momento, y ya a través de coordinadora con Véndelo puedo entregar a diferentes ciudades y aquí en Medellín con diferentes mensajeros, aunque con Véndelo también lo puedo hacer. Juan Esteban, su pasión son los relojes, y yo no quiero sustraerme de saber cuántos relojes tiene usted. Tengo ocho relojes. Ocho relojes. ¿Y cómo ha cambiado Véndelo tu vida, ya como para ir cerrando e ir finalizando esta experiencia de vida? Como te decía ahora, Véndelo me ha facilitado, es que esa es la palabra perfecta, me ha facilitado el tema de ventas a nivel nacional, me tumba las objeciones de los clientes que de pronto no tienen la confianza para transferir un dinero antes de que les llegue el producto, Véndelo me ha facilitado todo este tema, viene y me recoge con acompañamiento de coordinadora, y eso ha decidido en realidad que las ventas se aumenten significativamente y cubrir mucha más clientela, y es lo que siempre queremos crecer, ¿cierto? ¿Y usar la plataforma de Véndelo es una plataforma fácil de usar? Sí, claro que sí, es muy fácil de usar, y de igual manera el apoyo técnico siempre está dispuesto a apoyarte si tienes alguna anomalía o alguna inquietud en cuanto al tema, pero sí es muy fácil de usar. Finalmente, Juan Esteban, para ir concluyendo, ¿de ser un ingeniero industrial, de ser un trabajador del área comercial y un vendedor, ¿con cuál se queda? Pregunta difícil, pero créeme que, vuelvo y te repito, podemos hacer todo, todo a la vez y hacerlo muy bien, no es hacer unas cosas mal hechas y otras bien, todo hacerlo bien, y creería que yo toda mi vida voy a ser vendedor y comercial, entonces, si me toca inclinarme por algo, va a ser por ahí, por vendedor. Pues de parte de esta gran comunidad de Véndelo, pues Juan Esteban, muchas felicitaciones, y que siga cosechando triunfos a través de tu reloj, tu estilo. Alex, muchísimas gracias por la invitación, que estés muy bien, espero seguir comenzando con vos. Un abrazo, Juan Esteban. Una historia más de las muchas que tenemos aquí precisamente en Historias Véndelo, y recuerden, Véndelo, vende a tu manera, vive a tu manera.